Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno, yo sé que están súper bien porque por fin El Esposillo. Ustedes hicieron una campaña y me trajeron un hashtag en Instagram de que queremos El Esposillo en los videos. Yo no tengo nada que ver con eso. Ella simplemente me va a aclamar. Por favor, me dicen que no lo aclamaron. ¿Tú necesitas ayuda, mi amor? Incluso hicieron un team, Team El Esposillo. Y me pusieron a competir contigo. No, de verdad. Cuando yo vi Team El Esposillo dije, no, esto tiene que parar. Pero nada señores, pensé que el tag de la Navidad era el tag perfecto para invitar a mi esposillo al video, a uno de los videos. Así que para que respondamos la mayor cantidad de preguntas posibles hoy, creo que es apropiado que digamos. Comencemos. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? A mí lo que más me gusta de la Navidad creo que es la comida. O sea, las comidas y las frutas que preparan siempre para la ansibilidad. No, a ti te gustan mucho las uvas y a él le gustan mucho las frutas. Pero yo, o sea, la comida es mi prioridad. Pero a mí me gusta mucho comer sentimientos de la familia. No sé, como que... Pero eso está bien también, el compartir con la familia, las reuniones y los abrazos. Todo el mundo está en armonía. Y como que a partir de que llega a diciembre como que todo huele a Navidad, a Navidad. Me encanta. Me encanta. La Navidad, mi parte favorita. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor regalo de Navidad que te han dado? Yo recibo pocos regalos en Navidad. No sé, no recuerdo. O sea, en la historia de tu vida. Muy pocos regalos en Navidad. Señores, lo que pasa es que el esposillo es como de campo. O sea, las costumbres de sus padres. Exactamente. Allá no acostumbran a dar regalos así en Navidad. Creo que sí, para el Día de Reyes, ya en Enero, sí se acostumbra a dar regalos. Pero ya esos son como... Pero ¿cuál es el que te dieron como el que más te gustó? O no sé, como un camión de esos camiones guarteos y eso. Miren, mi favorito de todos los regalos del mundo, me lo dio mi padrino. Y yo creo que esa fue la mejor Navidad de mi vida completa. Porque fue una casa Barbie. Tenía seis pisos. ¡Uf! Magenícioso. O sea, eso es algo que mis padres nunca en la vida me iban a comprar. Y cuando yo vi eso, o sea, yo no lo podía creer. Ese fue el mejor día de mi vida. O sea, esta es la hora que yo no olvide esa casa de Barbie. Una casa de Barbie de seis niveles. Tenía como diferentes escenografías. Como sala, cocina. Mira, esos anuncios de los carros de Barbie, yo solo veía yo en la TV apenas. Ah, pues ya no tenía televisión. Tú dices que ahí era un atraso total. No, pero o sea, ya había televisión. Ya está saliendo toda la verdad. La siguiente pregunta es... Bueno, pero espérate, déjame decir por lo menos una. A ver, la siguiente pregunta es... ¿Cuándo descubriste que Santa Claus no existe? Fue horrible. Fue muy horrible, señores. O sea, yo no sé si fue un 24 o un 25, pero yo estaba despierta la noche entera porque yo había pedido una bicicleta. Yo cuando sabía que esa era la noche de que me pusiera la bicicleta debajo de la cama, yo no dormí. Y cuando yo escuché que abrieron un chino a la puerta, yo abrí un chino a los ojos así. Yo vi a mi papá entrando la bicicleta abajo de la cama. Señores, fue horrible. ¿Y qué tú le dijiste? Yo no le dije nada porque yo me quedé impactada. ¿Y tú no le dijiste nada para la sorpresa también? Sí, pero o sea, esa bicicleta nunca significó lo mismo para mí. Yo estaba como que, o sea, fue mi papá que me la dio a los Santa Claus. Y yo le había escrito una carta, una carta a Santa. ¿De verdad? Sí. O sea, la leyó, obviamente, pero en esa época fue horrible. Fue muy horrible. Bueno, en mi caso realmente, como que yo nunca he pensado en Santa Claus. Tú sabes, por esa misma no hay la costumbre de recibir esos regalos de Navidad. Entonces Santa Claus nunca pensaba por allá. Tu niño fue horrible. O sea, eso fue lo mejor, pensar que eso existe. Exacto, pero ya no me acuerdo exactamente cuando yo sabía que ya no existía de verdad, pero realmente fue una decepción. Así como que yo me imaginé que estaban engañando a los niños. Es que eso es lo que hace. Es muy, muy desgarrador eso. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería tu regalo perfecto? Pero, ¿tendría que ser un regalo material o no material? Porque, por ejemplo, un regalo perfecto para mí sería como, así como una familia. Pero no familia de nuestros padres e hijos, ustedes saben. Ay, señores. Nosotros. Tirando puyas. Nosotros tener la familia, nuestros niños y eso, y compartir con nosotros. Eso como que sería un buen regalo. Sí, eso está bonito. Pero, para mí, para mí el regalo perfecto no es simplemente la familia que podamos tener nosotros. Tiro toda la familia que tenemos, que compartamos juntos en una Navidad. ¡Wow! ¡Oh, mi Dios! Eso sí que sería algo genial. Como todos. ¿Por qué es que eso es tan difícil? Es muy difícil porque cada quien ya tiene sus cosas. Como que todo es su camino. ¡Qué cruel es la Virgosa, de verdad! Eso me pone súper triste. También me gusta eso. Ese sería, entonces, un buen regalo. Sí. Reunir toda la familia. Ese sería un regalo perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Santa Claus o los reyes mares? Claro, es que pensé. ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes escucharon? Así es que el habla. O sea, no es, mi amor, no es que yo te quiero hacer bullying. ¡Mora otra vez! Yo te quiero hacer bullying, pero la gente me pregunta, desde que empezamos a ser novios, ¿qué de dónde era él? Porque es que, mi amor, hay que hablar más relajado. Tú sabes que muchas personas me preguntan que si yo soy de República Dominicana. No, mi amor, tú no puedes decir de Chile. Me ponen que si soy de México, de Chile, de Colombia, de Venezuela. Yo no entiendo, él habló muy extraño en la vida. Como que con un afán, no sé, yo no entiendo. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Santa Claus? ¿Qué si prefieres a Santa Claus o los reyes magos? Si tú supieras que yo nunca me sentí identificada con los reyes magos. Yo no sé, porque entonces siempre me dan regalos. ¿No es porque Santa Claus era el que te daba los regalos? No, los reyes magos también me daban regalos. Pero la carta tú se la escribías a Santa Claus. Sí. Los reyes venían así porque a ellos hay que pedirle, yo llegué, niña, mi amor. Mira, yo lo veo desde este punto de vista. Los reyes magos son los tradicionales de verdad. Es decir, son los que son verdaderos. Santa Claus es una creación de hace algunos años para acá. Bueno, quizá un siglo hacia acá. Pero los reyes magos fueron los que realmente fueron a visitar al niño Jesús, que es de donde nace la vida. Por eso yo prefiero a los reyes magos. ¿Cuál es tu película favorita de la vida? Mi película favorita tiene que ver con uno de mis actores favoritos. Y es El Gringo. Ay, yo no tengo películas favoritas de Navidad. El Gringo actúa a Jim Carrey. A mí no me gusta. O sea, él sabe que no me gusta a él, ese actor. Pero esa película me encanta. Yo no sé por qué no me gusta a ese actor, entonces de maldad. Es uno de los actores favoritos de él. Es como... Es como... ¿Y qué película tú elegirías? Es que yo no sé. Yo veo la que den en la televisión de Navidad. Hay muchas películas románticas que son de Navidad específicamente. Como a ti te gustan mucho las películas románticas, por ahí, por ahí. Es el problema que yo no veo muchas películas románticas. Pero bueno, no me gustan las películas románticas. Como comedia romántica, cosas así. Continuamos al estilo esposillo con la siguiente pregunta y es... ¿Alguna vez has tenido una Navidad blanca? Esto es como que si tú has estado en Navidad, en un país donde neve. Todavía no he tenido la oportunidad. No eres esposillo. Aunque en la ciudad de donde yo vengo es la más fría de la República Dominicana y siempre... O sea, hace mucho frío a pesar de que no cae nieve. Pero no cae nieve. Pero sí, yo he tenido una Navidad blanca. Yo tenía como 14 años o algo así. Fue en Boston, ahí. O sea, literal, que cuando hice a nevar, es en serio. ¿Cuántas Navidades entonces? ¿Una sola? Una. Una Navidad blanca. Es raro. Es que a mí no me gusta el frío. O sea, lo mío como 500 abrigos así. Yo sé cómo es esquizofrénica. No, no, no. Y mira que ahora compraste muchos abrigos. Ah, sí, pero yo no he hecho ese video todavía, mi amor. ¿Cuál fue tu peor Navidad? Yo creo que yo no he tenido peor Navidad. La Navidad siempre es bonita. Yo tampoco he tenido así como una Navidad... Gracias a Dios todavía no he tenido una Navidad así como difícil. Ay, no, porque sería horrible. Tener como un mal momento de Navidad. Esa no es la época para eso. ¿Tienes alguna tradición de Año Nuevo? Sí. ¿Cuál? Amanecer. Eso no es una tradición, si es. No, mentira. Pero siempre para Año Nuevo, por lo menos, espero hasta que den el famoso cañonazo. Ah, ¿tú sabes qué? Y nunca me acuesto antes de las 12 de la noche. No, ¿tú sabes qué a lo que yo creo que esa pregunta quiere decir? Esa cosa de que con una maleta... Las 11 U o algo así. Ah, las tradiciones como... Sí, sí, sí. Ay, sí, las mujeres se ponen un panty rojo. Un año mi mamá me hizo hacer eso, de que para que me consiguiera un novio. Y que mira, mira, ponía un panty rojo, a ver si me consigue un novio. Son cosas como... Kabbalah, Kabbalah, una cosa así. Bueno, y está la de Año Nuevo, que es como ponerse una ropa nueva en Año Nuevo para pasar todo el año estrenando ropa. Bueno, eso funcionó. ¿Por qué toda esa ropa china que yo tenía este año? La última pregunta de este tag es... ¿Te sabes los nombres de los renos de Papá Noé? ¿Pero para qué no se tiene que saber los nombres de esa gente? ¿Esos son los renos de él? ¿Por qué le llaman Gregorio? No, no, no. Rodolfo. Ok, ahora vamos con algunas de las preguntas que ustedes nos pusieron en Facebook porque yo hice un post, una foto a mí en un esposillo y dije que íbamos a estar grabando este video que darán sus preguntas, así que vamos a ver cuáles preguntas hay por ahí. Y la primera dice... ¿Cuáles son las cenas típicas de Navidad en las repúblicas americanas en nuestro país? Puerco asado, arroz, ensalada mixta, pastelón, moro, lasaña. Ya yo dije arroz. Sí, pero arroz blanco es una cosa. Porque a él le gusta el arroz blanco, pero a mí no. En Navidad no me mencionan eso. Por eso es que mencioné arroz, porque muchos preparan, por ejemplo, moro, pero otros preparan arroz blanco. En Navidad a mí no me hablan de arroz blanco. La siguiente pregunta es de Julieta y dice... ¿Qué tipo de música les gusta poner en Navidad? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me volvió bonita y dijo que no volvió! ¡Se acabó la pista ya! ¡En fin de la bola! ¡La cinta de esta su mierda que hace! ¡Esa! La siguiente pregunta dice... ¿Nombra un lugar en el que tú crees que le guste al otro pasar para llevarlo a Navidad? Ah, yo creo que en Europa, ya sea Italia, por ahí, Francia, como creo que por ahí te gustaría pasar. O sea, ¿a quién no? Eso como trata mejor... Todo el mundo quisiera realmente, pero, sí. Pero yo sé donde a ti te gustaría ir en Navidad. Ah, no. Es más, yo lo sé, tú ni lo sabes todavía que tú crees. ¿Cuál, cuál? A Wellington. ¡Oh, sí! A Wellington, la capital de Nueva Zelanda. I know him. Sí, sería chulo. ¿Cuántas Navidades han pasado juntos? Cinco. Ah, sí. Esta será la sexta Navidad. No, la quinta. Sí, lo que pasa es que son cinco años juntos, pero seis Navidades. Esta del 2016 será la número seis. ¿Cómo fue la primera Navidad que pasaron juntos y cómo se sintieron? La primera Navidad. ¡Ay, Dios mío, Señor! No, 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 espere, 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 espere. Esa pregunta no vale. Yo te voy a responder esa pregunta. Se supone que eso era una época muy especial. Era nuestra primera Navidad juntos, así con mi esposillo y toda la cosa, y ustedes no saben. O sea, mi familia entera se reunió. O sea, todo el mundo, el pueblo completo, la familia entera, les estoy hablando, los tíos de mi mamá. O sea, es una familia larga porque son diez hermanos. Estábamos todos y yo soy un poco como, vamos a decir, mañosita y no me gusta comer con tenedores plásticos porque yo como con tenedores y cuchillos. Entonces, esos tenedores son tan chiquitos que ahí casi no cabe comida. Y yo me lo hago comiendo con eso. Entonces yo digo, no puedo. Y ese día solamente había eso. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a comer con eso. Y todo el mundo comió y ustedes no saben. Les dio una diarrea a todos. El pueblo entero con diarrea. Incluyendo a mi abuela. Incluyendo al esposillo. O sea, mire, mi abuela, mis tías, todo el mundo tenía diarrea. Fue horrible. Era la diarrea en común. Nada, todo el que comió de ese cerdo fue el cerdo. La familia entera, señores, tenía diarrea. Y el esposillo tuvo que ir al médico. O sea, fue una cosa que... Era que te salvaste. Ya, por eso es que ese mañoso a veces no es tan malo. Pero Dios mío, yo me acuerdo de eso. Eso fue una tía mía que se hizo caca en el carro. Porque no podía ir a casa. ¡Oh, Dios! Fue demasiada caca por un solo día. Eso fue demasiado, señores. Fue un día muy difícil, realmente. Ya, vamos con la última, última pregunta. Esto sí es verdad que es la última pregunta. Dice, hola, yo quería preguntar, ¿por qué en las fotos de novia que tienes sales con vestidos de novia distintos? Bueno, esta pregunta no tiene que ver con la Navidad. Vamos a tener que hacer otro video de cosas que no... O sea, cosas de nosotros. Pero ya que yo leí esa pregunta, realmente yo tenía tres vestidos distintos de novia. Sí, tres vestidos. No sé, eran tres vestidos. ¿Y no te preguntaron que por qué también yo aparezco con otro rosaco? Mi amor, es que tú crees que todo el mundo está pendiente de los ojos. No, 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 no. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Mora, pero yo estoy viendo muchísimas preguntas aquí. Sí, pero ya, o sea, no se puede dar más preguntas, mi amor, porque tú no estás viendo que a largo lleva el video. Entonces tendremos que hacer otro video. Pero en fin, señores, esperamos que hayan disfrutado el video y que hayan disfrutado conocer un poquito más del esposillo y yo, de nuestras costumbres navideñas. Y nada, recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro. Que les mando un besote grandísimo, un abrazote y nos seguimos viendo por ahí. ¡Gracias!